Hola sean todos muy bienvenidos a este su canal mujer belleza y salud 16 problemas que el plátano resuelve mejor que las pastillas siempre hemos escuchado que el plátano es muy bueno para aumentar la energía y la concentración pero no solamente eso el plátano tiene muchísimas propiedades para tratar y prevenir muchos problemas de salud en mujer belleza y salud te contamos cuáles son los beneficios del plátano número 1 capacidad anticancerígena según una investigación de la universidad de tokio el plátano maduro produce la sustancia tnf factor de necrosis tumoral que tiene un gran potencial para combatir las células tumorales cuando un plátano está maduro observamos en la cáscara muchas manchas negras cuanto más manchas negras mayor será la protección contra el cáncer número 2 bueno para el estómago comer un plátano nos aporte el 12 por ciento de la ingesta de fibra diaria recomendada con esta fruta ya no es necesario consumir laxantes y ayuda a evitar la hinchazón es una fruta muy recomendable para aquellas personas que tengan trastornos intestinales ya que actúa como un protector de estómago natural y neutraliza la acidez número 3 la fruta para los deportistas una investigación del laboratorio de rendimiento humano de la universidad estatal de los apaches en carolina del norte descubrió que el plátano proporciona antioxidantes que no se encuentran en las bebidas energéticas tienen un mayor impulso nutricional y una mezcla saludable de azúcares que lo hacen perfectos para los deportistas no solo eso sino que es bueno para los calambres de las piernas que se relacionan con niveles bajos de potasio calcio y magnesio número 4 fuente de belleza el plátano es una fruta muy rica en vitamina c y b6 nutrientes esenciales para la salud de la piel el potasio del plátano reduce el acné las erupciones cutáneas y la piel reseca puede usarse como una mascarilla anti arrugas número 6 hipertensión gracias a los altos niveles de potasio y los bajos niveles de sal esta fruta ayuda a tratar la hipertensión arterial el plátano reduce el riesgo de padecer un accidente cerebro cardiovascular según un estudio de la universidad de john hawkins en eeuu comer cinco plátanos al día equivale a tomar medicamentos para controlar la hipertensión número 6 disminuye el colesterol el plátano ayuda a reducir el colesterol de la sangre ya que es una importante fuente de fibra vegetal la fibra soluble se combina con los ácidos biliares del tracto digestivo por lo que el hígado comienza a usar el colesterol almacenado y absorbe el torrente sanguíneo disminuyendo su nivel de sangre número 7 depresión y nerviosismo los plátanos contienen tritófano una sustancia que se convierte en serotonina también conocida como la hormona de la felicidad capaz de relajar el cuerpo y mejorar el estado de ánimo y aumentar la felicidad en una investigación realizada por min una organización benéfica de salud mental se demostró que un grupo de personas deprimidas se sintieron mucho mejor después de haber comido plátano los plátanos son ricos en vitamina b esencial para el sistema nervioso según un estudio del instituto australiano de psicología es fundamental para evadir el estrés número 8 resacas un batido de plátano es la solución perfecta para curar las resacas ya que tiene un efecto calmante en el estómago combinado con miel ayuda a equilibrar el nivel de azúcar en sangre y a hidratar el organismo número 9 anemia es una fruta que ayuda de forma natural en los tratamientos de anemia ya que es muy rico en hierro esencial para la estimulación de hemoglobina en la sangre número 10 picaduras de insectos quizá una de sus propiedades menos conocidas es que reduce la hinchazón y la irritación a causa de las picaduras de los insectos tan sólo tiene que frotar la picadura con la parte interior de una cáscara de plátano número 11 combate el estreñimiento los plátanos verdes mejoran el tránsito intestinal por su contenido en almidón e hidrato de carbono no asimilables aunque son más indigestos y también pueden provocar flatulencias por el contrario los maduros se aconsejan en caso de diarrea porque suavizan la mucosa digestiva inflamada número 12 reduce la acidez la notable alcalinidad del plátano permite combatir la acidosis excesiva acidez de la sangre aumentar las reservas alcalinas del organismo número 13 artritis y gota su consumo es útil para hacer frente a procesos reumáticos artritis y gota ayuda junto con una dieta de orientación vegana eliminando el exceso de ácidos retenidos en el organismo número 14 nefritis su escaso contenido en sodio combinado con la elevada presencia de potasio evita la retención de líquidos y la formación de edemas es recomendable en casos de inflamación en los riñones y cálculos renales número 15 el mejor aliado para adelgazar el consumo de plátano también tiene efectos beneficiosos sobre los mecanismos asociados al ciclo hambre y ansiedad por un lado tiene un alto contenido en pectina una fibra soluble que aumenta la sensación de saciedad además en el plátano se encuentran hormonas como la grelina con una incidencia directa sobre el control del peso corporal la lectina que ayuda a alcanzar el estado de saciedad y aumentar el gasto energético número 16 blanquear los dientes aquí entra en acción la cáscara de plátano pues sólo debemos frotar el interior de la cáscara sobre nuestros dientes durante un periodo de tres días y notará los resultados dinos en los comentarios si conocí alguno de estos usos del plátano gracias por ver nuestros vídeos si te gustó este vídeo te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal dale clic a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos gracias por visitarnos